Hola, mi nombre es Daniela Molina, vengo de visitar Colombia, vivo en Dallas, Texas. Mi experiencia con el doctor fue fabulosa. Hice un aumento de senos, una abdominoplastia con lipotransferencia y marcación abdominal. Hoy tengo cuatro semanas de haberme realizado la cirugía y ya estoy muy, muy contenta con los resultados obtenidos. Estamos viendo la fotografía y es muy notable y muy satisfactorio el cambio. La atención en quirófano en el tesoro, la atención del doctor, su asistente, todo fue fabuloso. Recomendado al 100% y bueno, es muy grato poder darse este reconocimiento, este gusto. Y también para toda la vida.